Es decir, el tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Porque van a haber tiempos donde ya no se va a poder buscar a Dios porque ya Jesús vino a arrebatar su iglesia, se acabó todo lo que es de Dios en la tierra y ese ya no es tiempo de Dios, ahí es el tiempo del anticristo. Amén. En los cuales mucha gente va a caer ahí en el engaño del diablo. ¿Y a su nombre? ¡Adiós! Ollente, el que engaña es el diablo y el diablo engaña a las naciones comenzando por las autoridades. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Vamos a la palabra de Dios en San Mateo capítulo 3. Gloria al Señor. ¡Aleluya! San Mateo capítulo 3, del 1 adelante. Y nos vamos poniendo de pie cuando ya consiguió la palabra de Dios. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Amén. Amén. ¿Ya encontraron? Que encontró, diga Amén. Amén. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, la palabra y dice así. Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Vos del que clama en el desierto preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y venía y tenía un cinto de cuero alrededor de los lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a Él Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por Él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y de los sábados venían a su bautismo, le decía, Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Habrán tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos, habrán aún de estas pieras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador está en su mano, aleluya, y limpiará su hera y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Levanta su mano para Dios, comienza así, Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Drama tu bendición, Señor. Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Alimenta nuestras almas, Señor, que tu palabra no reese vacía, mi Dios, en el nombre de Jesús, reprendo demonios, reprendo espirituales, salgan, 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 en el nombre de Jesús. Amén, y Amén. Gloria a Dios, Aleluya, tomen asiento, siéntese los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios, iglesia, Pentecostal, la cosecha, la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Esta es la iglesia del Señor, Jesucristo, Gloria a Señor, pues Jesucristo, la cuida, la defiende, y hace mil lados, porque Él está aquí en espíritu y en verdad. Yo como pastor, soy un administrador de las cosas de Dios, Gloria a Señor, y a su nombre. Aquí dice la palabra de Dios, su aventador está en su mano, y limpiará su hera, y recorrerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Gloria a Señor, es lo que está escrito para el tiempo final. Habla de era, habla de trigo, y ese trigo es para cosecharlo, y la cosecha será arrebatada en el día de la angustia, el dolor desesperado. Gloria a Señor, para eso es para sembrarlo, y sembrar buen fruto, aleluya, y que ese fruto, siga dando buen fruto, porque si no da un fruto, dice que ya el hacha está puesta, en el árbol que no da buen fruto. ¿Para qué? Para ser cortado, y a su nombre, ya el hacha está puesta, para derribar a todo árbol que no da buen fruto. Usted fíjese cuáles son sus frutos, porque cada uno va a compadecer en la presencia de Dios. Lea en San Mateo capítulo 25, sobre los talentos, y medite bien en eso, porque lo que la Biblia dice, eso es, y a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, aquí está hablando de Juan Bautista, y ¿quién es este Juan Bautista? Elías, que no vino con el nombre de Elías, para que los judíos, se caigan. Los judíos sabían que iba a venir Elías, y Elías vino y no lo conocieron. ¿Por qué no lo conocieron? Porque Dios le cambió el nombre, ya no era Elías, sino Juan Bautista. ¿No era Señor? Dios te puede cambiar el nombre, igual que Pablo, Pablo no se llamaba Pablo, Pablo se llamaba Saulo. Cuando se convirtió en el Evangelio, le dio vergüenza de ser Saulo, porque cuando era Saulo, perseguía a la iglesia. Ahora Señor, y cuando se convirtió en el Evangelio, ya era evangélico, ahora lo perseguían a él. Y se cambió de nombre, a Pablo. ¿Quién vive? Cristo. ¿A su nombre? Gloria al Señor. En eso de cambiar el nombre, no hay problema, yo me puedo cambiar el nombre también. Me llamo Francisco, mañana me puedo llamar otra cosa. Aleluya, no hay problema. Gloria al Señor, ya el pastor pecó, se cambió de nombre, ¿por qué se va a acabar el nombre? Esos dicen los que tienen malicia. Y para eso, el Señor hizo esto. Para probar la malicia. El que no tiene malicia, no piensa en nada. Los judíos tenían malicia, y ellos esperaban que venga Elías con el nombre de Elías. Elías vino, dice Jesucristo, y no lo recibieron. ¿Por qué vino con el nombre de Juan? Pero tenía la señal de Elías. ¿Cuál es la señal de Elías? En el versículo 3 dice, Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Vos del que clama en el desierto preparar el camino del Señor, enderezar sus obras. Esto es descrito en el Antiguo Testamento. Y esto eran las palabras que Elías iba a decir. Y Juan Bautista las dijo porque es el Elías. Por estas palabras tenían que ver lo conocido que él era Elías. A Juan Bautista le preguntaba, Dinos, tú eres Elías. ¿Para qué quieres saber tú? Conténtate con lo que yo estoy. Punto. ¿Quién me ve? Aleluya. Porque hay algunos que le gusta saber todo. ¿Para qué? Bástate con lo que está escrito en la palabra de Dios. Con lo que ves de... Por eso el Señor Jesucristo dice, Cualquiera que no se vuelve como niño en la malicia no puede entrar en los cielos. Pablo dice, hermanos, ser maduros en la madera de pensar y niños en la malicia. Estos tenían malicia. Estos pensaban que Juan Bautista les estaba engañando. ¿Quién vive? A su nombre. Aquí es la palabra de Dios. Aleluya. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto alrededor de sus lomos. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Él no comía comida normal y paraba por el desierto. Elías igualito. Él estuvo comiendo no sé por dónde cerca a un río Achuelo que Dios le mandaba pan con carne a través de los cuervos. ¿Por qué? Porque había hambre. No había nada que comer. ¿Quién vive? Y se... Y bebía del agua que estaba por ahí los dos arroyos hasta que se secó el agua. ¿Y a su nombre? Dice la palabra de Dios. Aleluya. Y estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Si puede encontrar su Biblia en Segunda de Reyes 1.8 a verle a qué dice. Segunda de Reyes 1.8 Por ese detalle Israel tenía que verlo conocido. Por las palabras que decía Israel tenía que saber que era Elías. ¿Lo era Señor? Aleluya. ¿Y a su nombre? Elías había sido arrebatado al cielo. Elías conoce al Señor Jesucristo. Conoce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque él ha estado ahí con los tres. Porque son tres los que dan testimonio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y estos tres son un solo Dios. ¿Y a su nombre? Ahí ha estado Elías y Elías conocía a Jesucristo porque por eso que él dice yo no soy digno ni aún de tomar sus zapatos. El profeta Juan Bautista no era profeta, era el más grande profeta que existió. ¿Y a su nombre? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora los cielos sufren violencia dice la palabra Dios. y solamente los violentos lo arrebatan. Para arrebatar en los cielos hay que ser bien vivo para poderle quitar las almas al diálogo porque estamos en batalla y a su nombre a su nombre para usted que es miembro de esta iglesia despiértese y bien despierto despiértese no para los malos sino para los buenos y a su nombre porque hay algunos que andan medio dormidos aleluya por ejemplo el que cantó aquí despacio que me me daba sueño no tiene que ser alabaré 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 no en tono este pausado alabaré alabaré es lento entonces nos estamos quedando durmiendo aleluya que me ven hasta para eso hay que ser vivo el señor habló de Juan Bautista desde los días de Elías hasta Juan Bautista los cielos sufren violencia y solamente los violentos lo arrebatan él aquí estaba hablando con violencia él no estaba hablando cualquier cosa lo era señor y la Biblia dice en segunda de Reyes uno de los 18 que Elías estaba vestido igualito que lo que dice acá aleluya con que estaba vestido gloria al señor de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos por esta vestimenta tenían que con mirarlo nomás tenían que ver sabido que era Elías que me ven él le preguntaba a Juan Bautista y le preguntaba dinos tú eres Elías o quien eres lógico Juan Bautista no sabía que era Elías Juan Bautista no sabía que era Elías porque él había nacido una mujer en esos tiempos aleluya que me ven pero era Elías el que iba a hablar lo que Elías dice la Biblia que iba a decir eso hablaba él porque era Elías aleluya que me ven ahora está Elías y Moisés aquí en estos tiempos nadie sabe dónde está y ni él mismo sabe que es Elías ni Juan Bautista ya su nombre ahí está el problema ahí está el problema pues ya están y puede ser que con estas cosas así las plagas porque venían las plagas del mar rojo porque profetizaba Moisés y Moisés está acá en la tierra ya su nombre Moisés está aquí en la tierra y y el otro profeta que tenía poder para abrir los cielos para que llueva y para cerrarlos para que no llueva quién es Elías Elías no va a estar con el nombre de Elías va a estar con otro nombre ¿quién me ven? Pastor pero si a Elías le cortaron el cuello cuando era Juan Bautista pero ¿y quién tiene poder para sanar? Dios le cortaron el cuello pues ahora no está con el cuello cortado porque Dios se lo ha pegado y a su nombre a su nombre por el Señor entonces este aquí pues la palabra de Dios los judíos tenían que ver sabido que él era Elías y saber que el que venía atrás de Elías era el Señor Jesucristo por eso ellos no creen en Jesucristo y Jesucristo no nació en Nazaret pero si eran de Nazaret y la Biblia dice en el Antiguo Testamento que el Salvador nacería en Belén y Jesús nació en Belén pero no vivía en Belén sino nació por una casualidad podemos decir ¿quién vive? Él no era de Belén él llegó a Belén con su esposa María en los días que estaba estado para censarse y como no había lugar donde quedarse porque toda la gente se había ido para ese lugar los hospedajes todos estaban llenecitos entonces ahí se queda en el pesebre ya su nombre y le vinieron los dolores y ahí dio a luz pero nació Jesús en Belén gloria al Señor y eso los que ellos no lo sabían tampoco y entre ellos maldecían maldita esta gente que ignora la ley el Salvador no va a nacer en Nazaret este Jesús es de Nazaret el Salvador va a nacer en Belén y en Belén había nacido aleluya aleluya en Belén nació Jesús que no y en Belén es otra cosa ya su nombre y dice la palabra de Dios aleluya y salía a él Jerusalén y toda Judía y toda la provincia de Ador del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados ¿a dónde era bautizado? en el Jordán ¿qué era el Jordán? ¿alguien sabe o no? ¿alguien encontró una cita bíblica que dice arriba o no? usted ¿en qué parte? ¿ah? ¿Marco? sí, está bien en San Marcos ¿ya para qué más? uno, dos creo y los miembros no saben porque hay un un solo pasaje donde dice Río Jordán habla desde el comienzo pero solamente habla de Jordán no habla de Río aquí también habla de Jordán no habla de Río pero es un río ¿quién vive? a su nombre es como decir el Amazonas ¿qué es cosa es el Amazonas? un río ¿quién vive? y venían al Jordán Juan Bautista como profeta bautizaba ¿ya? pero ¿para quién es el bautizo para los que no se han bautizado? y quieren bautizarse en el nombre de Dios ahí Jesucristo todavía no estaba lo era Señor aleluya entonces la gente se bautizaba al que se bautizaba por primera vez no lo exhortaba tanto simplemente lo bautizaba porque creía en Jehová muchas naciones iban a Israel a bautizarse porque creían en el verdadero Dios en el Dios de Israel eso bautizaba Juan Bautista pero los que ya habían sido bautizados también se querían bautizar así como algunos que vienen acá pastor me he ido al mundo y quiero bautizarme aleluya ¿quién vive? ¿ya? ¿para qué? ¿estás igualito que esto de acá? Juan lo bautizaba pero antes de bautizarlo le decía la verdad ¿quién vive? y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautizo le decía generación de víboras ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera que me van? ellos ya eran bautizados pero se habían alejado de Dios ahí está el problema y llegaba porque los bautiz y Juan Bautista les predicaba y les decía generación de víboras ahí está el problema usted cuide su salvación para que no se vuelva generación de víboras generación de víboras es alguien que ya se ha bautizado y se va al mundo y quiere volver y bautizarse y no se arrepentió porque uno ve la cara de la persona que no se arrepentió aleluya eso también veía Juan Bautista porque era siervo de Dios Dios estaba con él y Dios mismo le mostraba a Juan Bautista que me van que eran unos hipócritos eso es lo que pasaba también ahí venían a bautizarse los fariseos los ¿qué más? saduceos aleluya y Juan Bautista le decía generación de víboras quien os enseñó a huir de la ira venidera ya su nombre algunos quieren volver a bautizarse y no se han arrepentido están igualitos que estos ¿y por qué quiere bautizarse? porque no quiere irse al infierno ¿ya? y sabe que el bautizo lo puede librar pero tiene que bautizarse arrepentido o sea comenzar a venir a la iglesia orar llorar al Señor como el hijo pródigo decirle Señor perdóname y cambiar y congrearse y después ya puede solicitarse y puede volver como miembro o puede bautizarse pero si viene del mundo y quiere ya de frente ir a bautizarse no así no son las cosas a eso le dijo Juan Bautista generación de víboras ¿quién vive? ¿por qué quiere bautizarse? porque no quiere el infierno pero no quiere arrepentirse el Señor Jesús dijo arrepentidos o pereceréis ya su nombre y Juan Bautista sabía quien estaba arrepentido y quien no estaba arrepentido sino que se bautizaba porque sabía que venía la ira de Dios aleluya pues le dice ¿quién les enseñó a huir de la ira de Dios? ¿quién les enseñó? ya su nombre de la ira venidera y luego dice hacer frutos dignos de arrepentimiento Juan Bautista sabía que esas personas no estaban arrepentidos pero que querían huir de la ira venidera ya su nombre para huir de la ira venidera hay que estar arrepentido en santidad porque Dios es santo y luego dicen porque esto pensaban los judíos esto le repetían a Jesús siempre nosotros no somos hijos de fornicación somos hijos de Abraham decían a Jesucristo decían eso porque le decían que no eran hijos de vocación estaban dándole una indirecta al Señor Jesús pero indirecta mentirosa haciendo para que Jesús sepa que ellos sabían que Jesús había nacido por fornicación y por qué pensaban que habían nacido por fornicación porque José y María vivían juntos y no se habían casado todavía y si no se habían casado no podían tener una relación carnal porque está en pecado en fornicación y la Biblia dice que José no la tocó porque era hombre justo y allí aparece María en estado ahí apareció y Dios permitió eso también como piedra de tropiezo para estos judíos que me ven ya y José no la tocó hasta que nació el Señor Jesús y en ese trayecto José ya se casó pero los judíos sabían que María había salido embarazada antes que se casen por eso que le decían nosotros somos hijos de Moisés nosotros no somos hijos de fornicación y a su nombre aleluya quien vive a su nombre aleluya usted puede ser un fornicario pero si viene el Señor Jesús grito que Dios te perdona a ti ha sido una nueva criatura y usted puede hacer obra de Dios porque Dios le va a perdonar ya su nombre y acá dice por eso dice acá este Juan Bautista y no penséis decir dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos Abraham aún de las piedras esta es una profecía ya es una profecía que Dios habló por la boca de Juan que me vean ya que entiende usted que Dios puede sacar hijos aún de las piedras usted conoce las piedras ya pero no conoce nada más ya Dios podrá sacar hijos de las piedras sí pero Dios no va a sacar hijos de las piedras ya entonces pastor cuáles son esas piedras las naciones gentiles que no eran nación de Dios no tenían la ley no estaban bautizados y su corazón estaba como piedra sabio eso no usted antes de venir aquí su corazón era de piedra y de esta piedra está hablando Juan Bautista nosotros que estábamos lejos de Dios sin esperanza Dios a través del Señor Jesucristo nos ha perdonado y nos ha hecho sus hijos y donde dice que nuestro corazón es de piedra alguien sabe o no sabe alguien a ver levanta la mano y apretar lejos y ahora que hacemos gloria Señor yo quiero que me enseñe para buscar gloria Dios aleluya a ver alguien que venga con la Biblia y me diga donde dice que el corazón es de piedra vamos ahí viene el primero y a su nombre un fuerte aplauso para el Señor para el Señor Jesús gloria al Señor como se llama usted Ricardo a donde dice en Ezequiel capítulo capítulo versículo 36 versículo 25 26 os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne más abajo dice pondré mi espíritu santo es lo que tenemos nosotros es la promesa ahí están las piedras eso son las piedras pero nosotros somos esas piedras teníamos el corazón duro para Dios y Dios le dice corazón de piedra que no te penetra nada la palabra Dios los que no tienen al Señor Jesucristo así está su corazón de piedra por eso aunque se le martilla no le entra hasta que Dios tenga misericordia y lo haga sentir que se convierta Dios y a su nombre pues que la persona llena de manos se convierte porque su corazón está de piedra y de esas piedras está hablando Juan Bautista Dios puede sacar hijos de Abraham aún de estas piedras estas piedras somos nosotros Israel no aceptó al Señor Jesucristo sino que lo crucificó a los suyos vino y los suyos no lo recibieron dice San Juan capítulo 1 versículo 11 en el 12 dice más a todos los que lo recibieron a los que creen en su nombre le da potestad de ser hechos hijos de Dios le cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne y pone su espíritu santo dentro de nosotros y nos hace hijos de Dios y él mora con nosotros que maravilla se da cuenta no es lo que somos nosotros somos el templo de Dios viviente y es su nombre entonces esas son las piedras que hablaban esas son las piedras Dios aún de las piedras puede sacar hijo de Abraham y nosotros y nosotros hijos de Abraham nosotros hemos aceptado a Cristo porque Cristo nos ha dado el don de fe para que creamos sin ver a Jesucristo y nos perdone y nos cambie el corazón de piedra por un corazón de carne ahora Señor así son las cosas que me ven y ese don de fe no es de nosotros sino de quien Dios que te lo da y para que te de ese don de fe primeramente para que creas en el sin verle y para que más para que te salves por la fe y comiences a trabajar con esa fe que te ha dado más el justo por la fe vivirá aleluya y esa fe no es de nosotros sino de Dios dice en Efesios ahí habla la fe no es de nosotros que nosotros quisimos acertar Jesús por nuestra fe no esa fe la dio Dios es un don esos dones en Mateo 25 lo llama talentos hay muchísimos dones aún los puede encontrar en 1 Corintios capítulo 12 pero no piense que esos son todos los dones no hay otros dones mucho más aleluya que a mí vean algunos antes decían los nueve dones cuando el Señor me levantó yo traté de destruir esa doctrina de demonios de nueve dones donde dicen nueve dones no dicen la Biblia ahí en 1 Corintios se hizo un nueve dones pero no solamente en 1 Corintios están los dones en Romanos también están los dones y hay otros dones 1 Corintios no habla del don de dar en Romanos se habla el don de dar hay gente que le gusta dar le gusta compartir porque tiene ese don que vive a su nombre pero no todos tenemos ese don otros tienen el don de exhortar utilice ese don de exhortar y utilice lo bien ahora Señor hay diferentes dones no se sabe cuantos porque la Biblia no dice cuantos si la Biblia diría nueve dones yo diría nueve dones antes hablaban los nueve dones la Biblia tiene los nueve dones y como sabes que tiene los nueve dones los has contado que me aleluya así habla la gente así como le enseñaban los fariseos a la gente le enseñaban que Jesús era hijo de David y Jesús no era hijo de David que me a su nombre entonces esos dones son para trabajarlos por si acaso ahora en su casa va a leer Mateo 25 sobre los talentos esos talentos son los dones hay uno que le da el don de predicar pero el diablo te utiliza la carne te pone vergüenza o cobardía y no hablas pero tienes ese don Dios te lo ha dado y ese don lo debemos tener todos porque el Señor dice el que me niegue en esta generación adultera y pecadora yo también lo voy a negar cuando venga en la gloria de mi Padre y en los talentos hay uno que estaba allí y el talento lo había escondido no lo había perdido nada había tenido miedo y lo escondió y ahí va con su talento maestro aquí está el talento que me diste sabía que tú ciegas donde no siembres y tuve temor y lo escondí y lo guardé bien guardadito y aquí está Señor ¿se salvó? ¿no se salvó? siervo infiel e inútil ¿tú sabías que yo ciego donde no siembro? ¿y por qué no diste mi talento al banco para que ganes algún interés y me lo traes el mismo talento igualito ¿quién me? ¿y a dónde se va ese? al infierno dale el talento al que más tiene porque al que más tiene más se le dará y el que aún no el que tiene poco aún lo que tiene le será quitado y siempre el Señor le va a dar al que más tiene ya su nombre así son las cosas de Dios trabajó más te mereces más ya su nombre a su nombre lee el talento y examínense cada uno cómo estamos yo también me examino cada vez que leo la Biblia me examino cómo estoy para saber cómo estoy pues si estoy acto como para entrar a la vida eterna que no soy perfecto no soy perfecto pero Dios tendrá misericordia a su nombre todas esas cosas tenemos que tenerlas muy en cuenta es lo que dice ya eso de los talentos es lo mismo que dice que el hacha está puesta todo árbol que no da buen fruto con qué va a dar fruto con los talentos que Dios cuando aceptamos a Cristo nos da un solo talento es la fe y con esa fe nosotros podemos trabajar y tener otro talento y tener otro talento y tener otro talento en otras palabras tener otro don otro don otro don porque hay muchísimos dones y es su nombre y también hay el don de amor hay que tener amor porque Dios es amor y cuando tenemos amor el amor cubre multitud de pecados no tiene amor todos los pecados salen no están cubiertos uno que no tuvo amor se llama Saúl dos pecados ahí quedó David tenía amor hasta para sus enemigos ese pecó no sé cuántas veces aleluya hasta le quitó la mujer de su siervo ya pero pero él tenía amor y ese amor es el que cubre multitud de pecados por eso el salmista dice bienaventurado el hombre que no se leyó pecado que todos sus pecados fueron perdonados no se le encontró ni un pecado de que pecamos pecados porque la Biblia dice que no hay hombre que no peque sino que el que tiene amor ese amor cubre sus pecados como decir se los tapa y a su nombre a su nombre a ver habla su Biblia Santiago quería hablar otras cosas pero vamos a Santiago Santiago capítulo aleluya 5 gloria a Dios Santiago que 5 Santiago está antes y acá está listo gloria al Señor Santiago capítulo 5 versículo que gloria al Señor 18 19 20 y gráveselo bien esto hermanos dice Santiago si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados cubrirá de cubrirá multitud de que pecado de quien del pe es lo que es el pecado el amor aquí ahora solamente de que usted vea una persona que está extraviada y usted le habla mire hermano o mire hermana vuélvete al Señor lo que estás haciendo no es agradable a Dios y esa persona se viene y se reconcilia con Dios usted está ganando un alma que está yéndose a la muerte y está salvando un alma y cubriendo multitud de pecados no solamente el amor no te dan acá que dice el Señor pone la otra mejilla es el amor y te vituperan usted tranquilo hace lo que Cristo dice gozados y alegrados porque vuestro verdadero está arriba en los cielos es parte del amor tu enemigo tiene hambre dale de comer dice así o no que parece yo le voy a darte comer a mi enemigo eso es el mundo el cristiano hace eso el enemigo tiene hambre eso no es cuando vino Jesucristo nomás eso hacían antes Eliseo cuando lo iban a capturar para llevarlo a a Siria los soldados se volvieron ciegos los amarró los llevó a Samaria and el rey y el rey quiso matarlos ahí mismo oye dijo no como lo vas a matar dales de comer y de beber y que regresen a su tierra es el amor de Dios es tener amor aún a sus enemigos mata a los que capturas tú pero a los que yo he capturado dales de comer y beber y que se regresen a su país y a su nombre usted haría eso aleluya ya que estás en mi mano ven para acá y abajo porque guerra es guerra aleluya quien vive ya entonces ese es el amor es tener amor la oración Saúl lo persigui a David para matarlo y David tenía autorización para que se defiende y lo mate y Dios se le puso en un lugar que se quedaron dormidos para que David vaya y los encuentre dormidos y los mate David llegó estaban los generales todo el ejército de Saúl dormidos aleluya y los sables pues así parados ahí y David entró y le cortó la punta de su manto yo se lo había puesto allí para que lo mate y no lo esté persiguiendo quien vive pero David no lo mató le cortó la punta de su manto y luego amaneció y se fue Saúl con su guardaespaldas su ejército y no sabía lo que había pasado y David aparece por ahí lo grita de un lugar a otro siervo de Dios le dijo el siervo de Dios estaba caído pero hay que respetar al siervo de Dios ese también es amor y ya porque respetaba David al siervo de Dios porque el siervo de Dios era anterior de él como decir su hermano mayor ya por eso lo respetaba siervo de Dios le dice mira Jehová te puso en mis manos para que te mate pero yo no te he matado que te mate el impío pero yo no te voy a matar que me vean y ahí donde Saúl mira su manto le faltaba la punta y la punta se la tía mira mira la punta de tu manto dijo a ver mira tu manto Saúl le faltaba una punta y Saúl le dice tú eres más justo que yo que me vean y esa es la verdad pero le dijo por un momento después otra vez dale con la mola al tribu ya su nombre el que se desviese así el que se desviese así no hay que creer que después se corrige se corrigió bien no aleluya salvo como el hijo pródigo el hijo pródigo pues si se humilló y dijo señor aunque sea como tus trabajadores recibeme ese es humillarse que me vean hay gente que no ya sabe que viene el fin y que si se muere así se va al infierno y viene sin congrearse sin pedirle perdón al señor pasa a la oficina estoy en esta situación y quiero bautizarme pastor ya su nombre aleluya tienes que humillarte orar a dios con lágrimas señor perdóname mira esto lo he hecho demostrar que usted está arrepentido pues ya su nombre por ahí la vez pasada había una candidata al bautizo no se bautizó y uno le permitió para eso se ora para que dios te permite el bautizo no te lo permite simplemente algo va a pasar y no vas a venir así de sencillo ya y entonces viene ahora pastor me quise bautizar el bautizo el bautizo pasado pero algo pasó y no viene pero al entrar su saludo no era de cristiana gloria señor y por eso dios simplemente no quiso que se bautice permitió que el diablo por ahí le ponga algún tropiezo para que no venga y se bautice y no se bautizó porque no saluda como cristiano y como no saluda como cristiano va a dar mal testimonio y su evangelio va a ser vituperado es algo como mundano es que anda como mundano y tiene vergüenza de saludar como cristiano a mi entró y me saludó igual que el mundano igual que saludó el mundano y nosotros no saludamos así nosotros saludamos la paz del señor pastor la paz del señor hermano la paz del señor hermana dios te bendiga ese es el saludo que tenemos si usted no saluda así dios también al bautizo algo va a acontecer y no va a venir lo va a decir que me ven ahora no solamente el saludo por si acaso sino algo otra cosa de repente lo que dios quiere es que no dé mal testimonio lo de fuera porque dios quiere salvar las almas aleluya y a su nombre entonces el amor puridad multitud de pecado dice la palabra de dios y a su nombre quería hablar algo más pero ahí no más otro día que venga vamos estamos cansados cuatro días de aplicación ahora vas al reglamento al reglamento interno y a su nombre aleluya la oración en la página 07 conviviente o casamiento dice gloria señor si está en convivencia no puede bautizarse porque está conviviendo gloria señor si se ha casado a ver vamos a ver que es lo que dice acá ya encontraron si gloria señor parejas que han sido convivientes y dicen que duermen en cuartos separados por existir motivos que impiden el casamiento no tienen hijos eso no está permitido en la iglesia pente hasta la cosecha bien claro vive una pareja de esposos pero no están casados no tienen hijos y dicen vivir en cuartos separados o si no tienen comunión de la carne pero viven en la misma casa no se puede bautizar porque porque el mundo sabe que ha sido pareja y si dice me bautizaron en la iglesia se pende contra la cosecha hoy pero si en la iglesia se pende contra la cosecha no permite que vivan en fornicación y usted no tiene que estarle diciendo a todo el mundo no es que estamos separados usted puede decirle al pastor pero el pastor no te acepta por el testimonio por el testimonio porque la gente está mirando ya que usted vive en cuartos separados que no tengan hijos gloria al señor pero han sido convivientes aleluya que vive ya seguimos el ministerio está basado en la biblia san marcos 942 a ver que dicen san marcos 942 abra su biblia gloria al señor abra su santa biblia aquí hablamos conforme a la biblia la doctrina es conforme a la biblia y a su nombre aleluya por ahí una del coro de jóvenes creo que se ha puesto altiva con la nueva dirigente y una nueva dirigente del coro aleluya respete a su superior la que dirige el coro es la que dirige ya está dirigiendo la que dirige es la que ordena no los que están dirigidos por si acaso igual acá el que ordena es el pastor no la iglesia le ordena al pastor sino el pastor ordena a la iglesia a su nombre sino las cosas serían al revés respeten a su dirigente amén gloria al señor aleluya que me ven por ahí una que que se ha puesto altiva ya vamos a hablar por eso está como está porque no es humilde gloria al señor Dios está lejos de los soberbios y cerca de los humildes ya donde leemos San Marcos 9.42 dice así cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar está escuchando está así en su biblia no aleluya ahora primera de corintios 8 11 y 12 esos son los escándalos que hace el escándalo el cristiano el mundano por naturaleza está en está en eso pero aquí la vida no es para los mundanos la vida es para cristianos para que sean convertidos al evangelio y a su nombre primero corintios capítulo 8 versículo 11 y 12 dice así versículos 11 y 12 y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien cristo murió de esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra cristo pecas contra quien peca contra cristo y por el conocimiento tuyo el conocimiento suyo cual es que usted era conviviente pero ya no viven ya no duermen juntos y tampoco tienen hijos pero viven juntos o sea no duermen juntos duermen en habitaciones separadas pero viven en la misma casa usted tiene ese conocimiento el pastor también y el mundo el mundo son esos pequeñitos que dios habla no está hablando de los bebés por si casa así como juan bautista habla de piedras pero no habla de las piedras que conocemos sino de los que tienen corazón de piedra que me ven así también acá jesús está hablando de los pequeñitos hay gente que quiere creer en jesucristo y las personas se bautizó dice soy de la iglesia donde hay milagros la cosecha pero vive con la pareja que vivía y eso es tropiezo a los pequeñitos porque le están mirando el hermano y la hermana viven juntos y dicen que son de la iglesia pendejota la cosecha y no están casados y ese es tropiezo para los pequeñitos que viven escuchando por eso es que no se admite ese bautizo pueden venir a la iglesia todos pueden salvarse claro se salva con fuego que viva porque la fornicación te trae te salvas pero te salvas con fuego porque eso va a salir en el día del Señor va a pasar por la gloria de Dios y la gloria de Dios es fuego consumidor te va a consumir que el pecado que lo practicaste acá creyó en Jesucristo pues yo practicando pecado te puedes salvar mientras tanto perseveras en la iglesia pero va a ser purificado y va a salvarse así como por fuego y Dios no quiere eso Dios quiere que se salve como el oro en la salvación va a haber perlas preciosas oro plata eso no se quema pasa no pasa no pasa no se fue limpio de acá después va a haber madera paja y heno esas tres cosas y se queman usted practicó pecado acá pero siguió viniendo 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 a la iglesia o se estaban en concubinato algunos y siguió viniendo si se puede salvar por eso Pablo dice a esas personas no se separe la mujer que aceptó a Jesucristo de su marido porque tú lo vas a salvar a él o el marido que se convirtió no se aparte de su mujer que está en fornicación no se aparte y si el incrédulo se aparta entonces se parece pero tiene tiene que tiene que la iniciativa del incrédulo no del creyente que me vean porque el creyente puede decir sabes que me convertí al evangelio y la fornicación que estamos haciendo es pecado y quiero que te vayas de mi casa o me voy me separo dice Pablo eso no lo hagas se salva de todas maneras se salva pero se salva con fuego y a veces esas personas son más consagradas a Dios aleluya es que Dios conoce el corazón nosotros vemos lo que vemos por encima de la cara pero Dios conoce acá a veces esas personas son más consagradas a Dios yo cuando me convertí había una pareja así el pastor las conenó porque profetizó Dios a través de la esposa que estaba en fornicación y dijo ¿cómo va a ser esto de Dios si está en fornicación podía entrar en fornicación pero su corazón era mejor que los que estaban casados sus solteros pero no guardaban la palabra de Dios así de sencillo aleluya eso por eso nosotros no califiquemos a nadie no juzguemos cometió un error el pastor error terrible porque esa fue profecía de Dios todo lo que dijo se cumplió la Biblia dice que cuando un profeta profetiza si es de Dios se va a cumplir si no es de Dios no se va a cumplir y en tiempo de un año ese que profetizó mal se va a morir quien vive aleluya se va a morir porque profetizó mal y aún espera que se cumpla lo que profetizó no se va a cumplir porque mintió mintió en el nombre de Jehová y a su nombre la la Keiko candidata para la presidencia porque no es presidenta varias veces está favorita porque le profetizó un falso profeta le puso la mano frente a canales de televisión le puso la mano ella estaba favorita cuando postuló con Kuchiske ella iba a ganar su caída fue que el falso profeta le profetizó el falso profeta bien vivo sabiendo que era favorita me ha dicho Dios que usted va a ser la presidenta del Perú y le oro y le puso la mano y le oro ahí como futura presidente del Perú ganó las elecciones nada volvió a postular peor todavía por eso Dios me reveló alguien que no me lo contó una semana antes de las elecciones con Castillo que no voten por Keiko en las primeras elecciones no en la segunda cuando postuló Castillo en las primeras votaciones había varios candidatos y para que los votos se vayan a otra persona y no a Keiko Dios mostró a alguien pero contó cuando ya habían cerrado para hablar de los candidatos si yo hablo allí me metí impreso y con razón porque ya no era tiempo de hablar ella había tenido la revelación cuando sí podía hablar ocho días antes que no vote la iglesia pende botar cosecha por Keiko si no votábamos por Keiko entonces Keiko no salía segunda así de simple Keiko no salía segunda iba a salir segundo otro y ese segundo otro a castillo pues le daba duro a Keiko porque le ganó a Keiko porque Keiko tiene un antivoto ya ahora señor y aparte eso el falso profeta era profetizado usted va a ser la próxima presidenta del Perú nunca lo va a hacer porque profetizó un falso profeta y cuando el falso profeta profetiza así quiera que se cumple no se va a cumplir un falso profeta fue y pagó para meterme preso y estaba seguro que me iban a meter preso y en la noche que me iban a meter preso profetizó por radio hermanos le digo en el nombre del Padre Santo que este Francisco Córdoba mañana va a estar preso aleluya que me ven y el Francisco Córdoba ya no estaba enciclado estaba por otro lado yo no supe nada después que él había profetizado así porque él me había usado penalmente con orden captura y buen billete el mismo fiscal dijo ahora señor él estaba seguro que me iba a capturar pero que no estaba seguro que Dios es todopoderoso y que me iba a librar Dios sabe librar al justo dice la Biblia yo estaba anunciando campana para el miércoles y el martes al mediodía le digo a mi esposa no siempre estar acá vamos por allá por ancas y nos fuimos así de buenas a primera nos fuimos a ancas y en la noche había profeticado ya no estaba acá en el día llegaba la policía a buscarme nada llegaba más rato nada buscar más rato nada porque habían recibido dinero una maleta de dólares y a su nombre a su nombre porque profetizó mal profetizó mintiendo profetizó con maldad profetizó con envidia profetizó sin amor a su prójimo sin amor a dios porque la el no denunció a mi denunció a la iglesia que me denunció a mi pero yo soy el presidente de la iglesia que dios me ha puesto acá a trabajar en su iglesia y dios me libró quien vive a su nombre profetizó que este culano de tal mañana va a estar preso y como yo no llegué el día miércoles ya pensaban que ya me habían capturado ya no me escucharon nada pues yo salía por radio ya no me escucharon y los locutores de semisora y ya está preso el falso profeta ya lo metieron preso aleluya porque ya había profetado el hombre de dios aleluya hombre de dios alabado el diablo es diablo te engaña ahora señor te engaña el diablo a los ocho días aparezco casi se caen por tierra me veían mis enemigos se asustaban no sabían para donde correr que me iban y aún me presenté junto al palacio de justicia y por ahí estaban viendo a ver a qué hora los sacaban en marrocao al pastor coro que me vean aleluya y yo me parezco por ahí me ven los de dios amor se asustaron no supieron ni qué hacer yo te bendiga le dije me mira pero si se está preso yo estaba preso yo estaba en ancas y regresé y me estaba yendo allí para ir a ponerme en derecho me metieron preso no me metieron preso el mismo fiscal dijo pastor han venido a denunciarlo con esto han traído una maleta que me veía aleluya así me dijo y eso dios mismo lo hizo hablar oración y y después ellos mismos se cayeron él decía que yo no era pastor nunca había sido pastor en ningún lugar que estaba engañando a la gente y pocos días después me envía una carta y me dice pastor Francisco Córdoba acérquese a tal juzgado para que le van a preguntar algo le había mandado unas preguntas así que yo no sabía si usted dice que sí va a devolver todo si usted dice que no bueno no debo de pero si yo digo que no yo mentía pues y eso es lo que el diablo quería y si digo que sí tenía que devolver todo y era como 20 mil dólares y no teníamos más que mil dólares tal vez que me ven aleluya entonces yo fui y fui con abogado porque me exigían abogado el abogado es para el sello ya el que hablaba era yo y entonces la pregunta eran los pasajes que yo he utilizado para Brasil para el Ecuador para Panamá de Panamá Costa Rica porque eso hice yo cuando estaba en Dios Amor me daban pasajes yo iba y predicaba y al predicar salían ofrendas salían diezmos ya y esos diezmos eran mandados a la iglesia pende gotar la cosecha la principal y a su nombre el juez me hizo las preguntas usted ha ido a tal lugar con pasaje de la iglesia si yo no voy a decir que no ya estaba sentenciado que si decía que si tenía que devolver todo y lo devolvía aleluya que me ven ya y pasaje a Panamá si y de vuelta tanto con su esposa y su hijo tanto pasaje a Costa Rica también varios viajes a Costa Rica que me ven el hecho que eran como veinte mil dólares ya acá dice que usted tiene que devolver si lo devuelvo pero yo no he ido a hacer turismo yo me he ido por la iglesia que apagó los pasajes a predicar y cada campaña que he hecho he sacado más de veinte mil dólares sumándolos más o menos doscientos mil dólares yo le devuelvo los veinte mil dólares y ellos me devuelven los doscientos mil dólares y de ahí se lo descuenta porque yo no tengo plata que me ven buen negocio no usted si es el juez que va a decir que va a decir usted nada porque le preguntó es así dijo él ha mandado los dientes sí ah entonces devuelva dice aleluya el otro me miró triste agachó la cabeza y fue y se sentó un mueble y allí quedó y el abogado que me acompañaba me dice Córdoba lo has doblado en cuatro al pastor que me ven aleluya que me ven que se inteligente mentir yo no puedo pero tampoco puede cobrarme lo que yo he hecho que ha traído producto y le dije si incluso se han comprado una radio con esa ofrenda que yo he enviado de las diferentes campañas que he hecho porque yo hacía campañas pero esa ofrenda se la mandaba el otro no podía decir que no porque si le he enviado que me ven yo tenía vouchers si él tenía yo tenía vouchers entonces él dijo si así es ya entonces él le devuelve de ustedes los 200 mil dólares y él y de ahí se descuenta devuelva de 180 mil ya su nombre hasta ahorita los estoy esperando ahora señor que me ven y allí quedó todo no pudo cuando había pagado mintiendo a la autoridad ahora quería que devuelvan la plata de los pasajes ante un juez de paz ya su nombre hay dos tipos de jueces del poder judicial y hay jueces que son de paz ahora señor y los dos ditan sentencia y de allí hasta ahora gracias a Dios estamos tranquilos 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 estamos porque nos siguen persiguiendo de una o de otra manera pero Dios nos guarda porque me ven y ahí que estamos haciendo hablando del conviviente seguimos acá ahora señor vamos de frente a primera de tesalonicenses 522 primera de tesalonicenses 522 porque ya me cansé de hablar aleluya ayer también hablé en aleluya ahora porque el señor me dé fuerza ya y palabras para hablar porque el señor es el que da palabras primera de tesalonicenses capítulo 1 versículo 22 522 dice así examinarlo todo retenerlo bueno aleluya a obtenerse toda especie del mal y el mismo dios de paz o santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo amén gloria al señor en el 20 dice no menosprecie las profecías la profecía todo lo que está acá escrito ya no menosprecie las profecías y luego el 21 dice examinarlo todo retenerlo bueno que nos está diciendo acá que no todo lo que está acá hay que hacerlo por eso dice la Biblia medita para lo que está escrito hay que meditarla hay cosas en cualquier libro es grande y hay cosas que no podemos hacerlos por ejemplo el día será un profeta y la profecía de el día dice que él mató a los profetas de bala y leyendo eso nosotros podemos hacerlo también no no podemos hacerlo lo hacemos lo podemos hacer pero nos cortan el cuello también que me ven nosotros queremos que nos corte el cuello si lo examinamos todo el día se hizo eso que la biblia dice nos matarás y allí pecó el día bueno fuera uno o diez no ochocientos cincuenta profetas de bala no fue poquita cosa quien vive y al falso profeta no se le corte el cuello pues se le deja cristo dice dejarlos son ciegos y guías de ciegos eso tenemos que hacer nosotros usted escureña ah el día se hizo esto yo también voy a hacer esto le voy y le corto el cuello ese que me engañó allá que me va no usted no haga eso de poderlo hacer lo puede hacer pero no le recomiendo porque también te van a cortar el cuello ama a tu prójimo como a ti mismo y a su nombre a su nombre ya entonces por eso acá dice examina las profecías examinan las reten lo bueno y desecha lo malo decirle Jesús hijo de David está escrito aquí en las profecías podemos nosotros repetir eso no eso hay que desecharlo eso hay que desecharlo la vida dice que los judíos tenían malicia podemos imitar eso no eso tenemos que desecharlo porque eso es lo que les impedía conocer a jesucristo a los jesucristo quien vive ya entonces aquí nos habla no menosprecie las profecías examinando todo retener lo bueno obtener de toda especie de mal y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser alma vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesuit cuerpo alma y espíritu gloria al señor yo venía yo quiero más y más de cristo yo quiero más de su poder yo quiero más yo quiero más y más de a veces hasta en la alabanza somos medios hipócritas yo canto yo quiero más y más de cristo por qué no hablo más de cristo aleluya ya me cansé pero yo me gustaría seguir hablando a mí me pica la lengua de hablar la palabra de Dios me gusta hablar la palabra de Dios aleluya pero ya no pero cantamos yo quiero más de cristo para otro momento que me ven vamos ahora comienza a decir gloria 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 aleluya aleluya gloria 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 gracias señor por tu palabra aumenta la fe ayúdanos señor a hacer las cosas bien para eterno para tu gloria en el nombre del Señor Jesús bendice señor a todos los presentes los oyentes de la radio salva las almas señor que tu palabra no regrese vacía aleluya 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 gloria 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 confirma señor confírmame Dios en el nombre de Jesús amén y amén gloria al Señor baje sus manos quiero hacer una invitación a todos que vienen por primera vez si quiere aceptar al Señor Jesucristo para que sea hijo de Dios y reciba perdón de pecados salga de las tinieblas a la luz porque Cristo es la luz las tinieblas es Satanás y salga de la potestad de Satanás hacia Dios así está escrito y levanta su mano los que quieran aceptar a Cristo los que quieran reconciliarse también levanta tu mano diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob te doy gracias en esta hora por tu palabra Señor Jesucristo te confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesucristo límpiame Señor de mi pecado lávame cuerpo alma y espíritu que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta este blanco esplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo graspito santo amén y a mí un aplauso para Señor Jesús gloria a Dios aleluya 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 bendito sea el nombre del Señor amén libre libre me hizo el Señor para alabar el Señor libre 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 me hizo el Señor para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor amén